¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda este su amigo Don Chico Y este hoy Fíjese que quiero enseñarles como suscribirse a un canal de Youtube Desde su celular Bien fácil, bien sencillo Y gratis usted, bien fácil Mire pues lo primero que tiene que hacer es este Agarrar su teléfono, va Después lo que tiene que hacer, mire usted Es este Meterse aquí a la pantalla En las aplicaciones va a encontrar esta aplicación Que se llama Youtube, entran allá a Youtube Después este Ponen el nombre del canal que se quieren suscribir, va Yo me voy a suscribir a este Canal que se llama El de Carlitos el Zipitillo Bien, o sea que es fácil, va Ustedes se meten aquí, ponen el nombre Carlitos el Carlitos el Zipitillo Después le va a aparecer aquí el canal Mire, ahí está con su respectiva foto y todo, va Entran allá al canal Y después le va a aparecer unas letras rojas que dice Suscribirse Ya Solo le apachan ahí en suscribirse Y eso es todo, está fácil Activan la campanita si ustedes quieren, va Y después Ya pueden disfrutar de todos los videos Y eso es todo Ahí estamos, ve Ya vio, calidad Suscríbase, vi Un saludo Gracias por ver el video.